En 1943, el Dr. José Macedonio Urquidi fundó el Archivo Histórico. Desde entonces y de forma periódica, la Dirección de Cultura organiza la exposición documental del Archivo Histórico. Este año este encuentro con la historia tiene data hasta el 29 de abril de 8 a 16.00 horas en la Casa de la Cultura. Nos encontramos en el Archivo Histórico José Macedonio Urquidi. Hoy recordamos la fundación del Archivo Histórico hace 1943. Fue la creación del Dr. José Macedonio Urquidi, quien fue el primer director del Archivo Histórico. Así podemos mostrar aquí todo lo que tenemos en cuanto a la historia. La población que desea aprender y escudriñar en documentos primarios en todas las provincias, tanto de la época colonial y republicana, podrá asistir de manera gratuita a esta exposición. Bueno, aquí podemos encontrar un sinfín de cosas, como por ejemplo, hasta costumbres, cómo eran antes los cabildos, también las resoluciones, lo que hoy en día es las ordenadas municipales. Tenemos cómo ser los edictos. Y esto está en diferente idioma, ¿no? Es el castellano antiguo. Pero hemos tenido algunos investigadores que saben paleografía y que nos han ayudado con la traducción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!